En medio de tanta oscuridad, tú y yo podemos ser la luz que alumbra el mundo Llegó la hora, deja que tu luz brille Llegó el momento de encender la ciudad Llegó la hora de traer libertad Atende tu vida, es tu oportunidad, la noche, el día, tú te metirás El mundo que conoces cambiará de color, con tu pasión la noche encenderás Es tiempo de prender esta ciudad, es hora de soñar y de volar Ríe, contaje con tu libertad, enciende tu ciudad Esta es buena noche, es el de tu vida Esta es buena noche, con tu alegría Es el momento, enciende tu corazón, hoy brillaremos mucho más que sol Cambia tu vida, cambia tu realidad, la noche, el día, tú te metirás El mundo que conoces cambiará de color, con tu pasión la noche encenderás Es tiempo de prender esta ciudad, es hora de soñar y de volar Ríe, contaje con tu libertad, enciende tu ciudad Ríe, contaje con tu alegría Prende, enciende, deja que la luz creyente y resabrezca, vamos, trasciende De ti depende, el mundo conozca el amor que restaura y que nos asciende Haz que vibre, dejaré saber a la gente sin miedo que tú eres libre Comparte la luz que te alumbra, pues un cambio total es lo que se vislumbra La ciudad necesita de que esto motiva, te haga compartirlo Pues lo malo no puede vencer con el que vamos a combatirlo Procura que la luz no se apague, hagamos que su amor se propague Tenemos la clave, la luz es la llave No dejes que nada la pare Música Gracias por ver el video